La expedición tenía un propósito muy específico, que era poder lograr demostrar la presencia de muchas especies migratorias y la abundancia de estas especies en el corredor biológico que une a estas islas, que es el sitio donde nosotros queremos crear una migravía, o sea, un sitio, esto es una autopista, por decirlo de alguna manera, de especies que transitan entre ambas islas. Y este propósito se cumplió porque por medio del esfuerzo que se hizo, de los estudios científicos que se lograron hacer, se logró demostrar la abundancia de muchísimas especies. En el pasado se había logrado, a través del marcaje de muchos animales, demostrar que las especies migraban de un sitio a otro. Lo que esta expedición viene a confirmar es la abundancia de las especies que también se encuentran en esta época.